There's no place I'd rather be Fecha de salida, así que antes de que Estén en los comentarios como locos, de que cuando dije Antes de que iba a salir, así es No hay fecha, así que no se desesperen Tranquilos, luego nos van a decir Cuando hace la fecha para este DLC, así que papis Vamos a hablar de lo que trae este DLC, son 4 mapas multiplayer, uno de zombies De acuerdo, vamos a enfocarnos rápidamente En multiplayer para que podamos pasar a la parte De zombies, de acuerdo, primero los primeros 4 mapas multiplayer que nos están dando Se van a llamar Skyjacket Rise, Splash y Gauntlet Ahora, quiero decir que estos mapas Se ven muy bonitos, se ven muy coloridos De hecho el de Rise es como que Nos da esa sensación de algo Tipo de Giant, de acuerdo Sin embargo, sabemos que es un mapa normal Es un mapa de nieve, se ven muy Bonito, y el único mapa que si la verdad Me saca un poco de noción Es Gauntlet, porque son 3 mapas en una misma foto, o sea Que onda, son 3 zonas en el mapa O el mapa es muy grande, o el mapa Tiende a cambiar, esto es lo único Que pues está un poco interesante con respecto A esos mapas multiplayer Y bueno chavos, lo que a nosotros nos interesa Zombies, así que señores El nuevo mapa, prepárense para el nombre Porque se llama Der Esendragen Ok, creo que nadie va a llamar a ese mapa Por su nombre O sea, está muy, muy, muy raro Muy extraño Pero no se preocupen El nombre del mapa se llama El Dragón de Hierro De acuerdo, ese es el nombre La traducido que tendría Si, es un poco extraño Que lo hayan dejado con su nombre original Pero sin embargo Hay algo que quiero Que quiero aclarar Yo la primera vez que lo vi Dije, no mamen Es un remake de Call of the Dead Pero ya viéndolo un poco mejor No, no es un remake de Call of the Dead De hecho Tiene más forma De una fortaleza Tiene más forma De una fortaleza Alemana De acuerdo De donde creaban armas De ese tipo de fortaleza De acuerdo De una base de operaciones Que quiere decir La historia que vamos a ver Ahorita en Zombies Es la continuación De The Giant Lo que nosotros Si queríamos The Giant Y luego la historia Con los cuatro personajes Más que nada Por el parecido Que tiene a The Giant De acuerdo Por ese parecido Porque está en la nieve Porque está en la época Y es Una base de la mana Entonces Pero bueno chavos La verdad es que estoy Muy muy emocionado Por esas DLCs Quiero que en los comentarios Ustedes me dejen Que opinan Sobre este DLC De acuerdo Si ustedes pensaron En que más Nos podía dar Treyarch Si ustedes pensaron O están decepcionados Con ese DLC Por ejemplo Treyarch Que pedo Por que no nos diste Un arma especial nueva Por que no nos diste No se Un nuevo camuflaje Lo que sea Yo la verdad En mi opinión Siento que este DLC Está muy vacío Siento que este DLC Le podrían meter Un arma nueva Ya que estábamos Acostumbrados Por ejemplo En Advanced Warfare Y Engels De que cuando salió un DLC Nos daban un arma nueva Esto pues La verdad Esperemos que Treyarch Antes de que salga el DLC O cuando esté a punto De salir el DLC Se para armarnos hype Y nos agregue Nuevas cosas Porque la verdad Si eso es todo Lo que nos van a dar La verdad es que Muchos van a estar decepcionados Ya que muchos Teníamos hasta la idea De que por cada DLC Nos iban a dar Hasta dos mapas De zombies ¿De acuerdo? Chavos Mientras tanto Voy a dejar el video hasta aquí Recuerden que si están emocionados Porque va a haber un nuevo DLC De Call of Duty Dejen su like Comenten que les pareció Este nuevo DLC Y mientras tanto Yo me despido Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!